i la gente bonita como están espero que se encuentren súper súper bien reciban un cordial saludo de parte de los amigos el camaleón en un pueblo hermoso de la mixteca baja guajaqueña llamado san juan cieneguilla nos encontramos a finales del mes de abril y justo es la temporada de los guamuchiles esta rica fruta la podemos encontrar en casi todo méxico y centroamérica en algunas zonas recibe algunos nombres regionales como guámaras pinzanes llinas fallandés chiminango y algunos otros nombres pero la mayoría de las personas lo conoce con el nombre de guamuchiles y es el rico fruto del árbol que lleva el mismo nombre hay dos tipos de guamuchiles el amargo y el dulce el comestible tiene un sabor agridulce muy agradable aunque mucha gente se rehúsa a comerlo porque desarrolla gases en el intestino sin embargo estos gases impiden el desarrollo de microbios y bacterias que son causa de graves enfermedades infecciosas pues bien gente bonita comiendo guamuchiles se curan y previenen las enfermedades estomacales y del intestino pues de gente bonita vamos a empezar a recolectar este rico fruto muy delicioso a mí en lo personal me encanta vamos a acompañarnos la mujer ya siento el corte de dos tonos mira estos están sequesitos estos son los que están deliciosos de hecho mucha gente los acostumbra a deshidratar para esto pues hay que ponerlos al sol tal cual así como está la rosca se pone al sol durante un par de días y esto hace que pues que el fruto se deshidrate incluso queda aún más dulce pues aparte dura muchísimo más tiempo si lo ponemos a secar para deshidratar y nos va a durar mucho más tiempo y lo podremos disfrutar incluso semanas o meses después de haberlos deshidratado bueno vamos a apuntar están bien padres estos son de color blanco hay unos que son de color rojito que son los que se ven un poco más atractivos a la vista pero el sabor es el mismo hay unos incluso que son como amarillitos esto es la parte comestible miren ven esto está delicioso estoy aquí comiendo y mi mamá ahí bajándolos no has pedido en la casa el trabajo duro? yo los estoy viendo si saben buenos o no no vamos a ver el caballo no hay que caballo ¿dónde está la agrío? ahí está mira los vamos a empezar a recoger bueno como a ver ve en un caballo los cuándo está ahí jajajaj pues vamos a empezar a cortar este este bromúchiles para esto ocupamos un gancho aquí le llamamos gancho, es un palo largo y aquí esto le llamamos ganchera ahorita lo improvisamos, todo fue muy rápido pues sin embargo posiblemente para mañana o pasado vendremos otra vez pero ya con un gancho más profesional aquí la ventaja es que pues encontramos ahorita el fruto bajito sin embargo no todas las veces tenemos esta suerte ya que pues al ser una rica fruta de temporada la podemos disfrutar prácticamente en los meses de abril y mayo y hay veces que pues la gente también está esperando esta temporada para hacer el corte de guamuchiles y hay veces que nos ganan los bajitos los que están en la parte de abajo nos los ganan y pues cuando pasa eso tenemos que subir, tenemos que tremar al árbol y pues prácticamente como pueden ver allá aquel miren tiene mucho pero hasta arriba pues hay que subirse prácticamente hasta las ramas de por ahí a mitad del árbol para poder cortarlo pero para esta presión tuvimos mucha suerte y los estamos encontrando aquí súper bajitos incluso miren ya están secos si movemos las ramas los que ya están secos se tienen que hacer pues bien amigos esta es una rica fruta aparte de rica pues ya mencionamos que ahí tiene algunas propiedades curativas medicinales es por ello que debemos comer todo tipo de fruta las personas cuando lo comen por primera vez pues es cuando les genera pues demasiados gases una vez en el estómago y de ahí pues el motivo que muchas personas rehusan comerlo gases bien gedianditos pero pues de hecho sirve como como prueba de amor hay que poner a prueba el amor de la pareja para esto pues hay que comerse una cantidad como esta de guamuchiles en la tarde se la comen y ya se van a dormir con su pareja si en la madrugada siguen con ustedes es porque si los quiere se van a dormir con su pareja oye si hay mucho lejos pero como que ya está oye donde se queda ahí acabamos de llegar y lo primero que hicimos fue al corte en este fruto lo podemos encontrar en climas calurosos en muchos estados de la república incluso pues hay una ciudad que lleva pues precisamente el nombre de guamuchil en Sinaloa donde nació, donde creció, perdón donde creció el maestro Pedro Imbal guamuchil, Sinaloa a ver cuánto bueno digamos ese ya el sombrero de carita también ya está lleno verdad está lleno pues vamos a juntar una buena cantidad para hacer el primer día y pues de improvisado prácticamente como pueden ver amigos pues este hay mucha mucha fruta muchos guamuchiles arriba en el árbol como les comento pues ahorita si hay en las ramas de abajo podemos encontrar mucho mucha fruta bueno pues vamos a cortarle a este árbol que pueden ver aquí y luego también el de ahí enfrente también el que tiene mucho pues es el de acá pues esta joya tiene muchos muchos árboles de guamuchiles muchos árboles del guamuchil y pues en todos estos vamos a cortar en este donde están los chivos aquellos dos que están allá al fondo también son este son guamuchiles y pues ahí vamos a cortar amigos mientras ahorita pues vamos a empezar a juntar los que ya cortamos miren que tenemos el sombrero de carito ya está está casi lleno el de el y también y continuamos con este corte amigos con este con esta recolección de esta rica fruta bueno pues ya hemos contado los dos llenados los dos sombreros ya hay que echarlos a la bolsa como estos que están este equipo están súper ricos están súper dulces estos si están riquísimos pues de hecho amigos esta fruta se come cruda tal cual sabe riquísima aunque muchas personas como les comento los deshidratan nos ponen a secar al sol muchas otras personas también acostumbran a hacerlos así como está la fruta las ponen al comal y adquieren otro sabor pues muy rico muy distintivo este sabor del guamuchil asado saben muy buenos para esta ocasión me parece que los vamos a poner al sol no nos vamos a asar al sol muy bien y ya en otra ocasión nos vamos a les vamos a mostrar cómo cómo se hacen que también saben súper súper ricos se va a ir llena esa bolsa roja que ven ahí se va a ir llena de guamuchiles pues bueno se va a ir llena se va llena siempre siempre y cuando pues dulce deje de comer porque está cómico y a ver dile a tus amigos de youtube cómo está rico el guamuchil o no está rico son muy ricos saben ricos mi amor mmm dile hola chicos y chicos cómo están ay chica y chicos cómo están mmm dile estoy comiendo guamuchiles estoy comiendo guamuchis estoy comiendo guamuchis estoy comiendo guamuchis ah bueno mi amor están ricos muy ricos o un poquito un poquito a ver aquí se aparece aparece como estás comentando guamuchis mi amor a ver ya ya a ver ya pues ya ya casi ya hemos llenado la bolsa ah casi hemos acompletado y nada más fueron en dos árboles nada más en dos casi es suficiente y como pueden ver pues ahí ya ya se dieron cita varios ya comiste mucho varias personas aquí del pueblo de San Manuel Miguel ahí pueden ver unas personas, ahí dejé nada, como pueden ver hay unas personas que están cortando los guamuchines este que queda un poco verde aún se lo comen los chubos ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen papi estos están riquísimos órale, cómete pero ya saludos no porque ya te comiste como dos kilos no manches ya comimos mucho está bien que cura y previene enfermedades y infección pero también te lo manches bien pues ya hemos acostado aquí en dos árboles y hemos casi ya llenado la bolsa y como por ahí ya hay otras familias por donde podemos dejar que también corten ellos y si nos caminan y cortamos algún otro árbol no es lo que otro árbol pues cortaremos el otro árbol ya con esto es suficiente como pueden ver ellos suficiente como pueden ver pues ya llenamos nuestra bolsa y aquí encontramos estas ramas acércate para que se vean bien están riquísimos ahí estragmame esto si está acá tiene una lisa si vamos a agarrar paqu ostatall una hora de.... vamos a agarrar pa WHICHA esta View aquí entre sí aquí se convierte Este mira En esa ram... Andale ese Pues ya amigos hemos llegado Hasta la parte final de este video Espero que les haya gustado Aunque pues corto Pero pues a mi me gustó mucho Vean nada más cuánto hemos Cantidad suficiente para nosotros Pues los vamos a comer crudos en su mayoría Y pues vamos a poner A sacar alguna parte Para que se desentraten Y de esta manera nos Aguanten muchísimo más tiempo Vean nada más La hubiese emocionado Pero Dulce se estuvo comiendo muchísimo Y aquí Y Dulce se sigue comiendo Ya podemos encontrar los Los yolitos que caen Cuando se ponen a secar Se pone de hecho con todo y Con todo y la rosca Con todo y la vaina Ya que si la fruta está adherida Aún a la cáscara No se pudre No se pudre Sin embargo Como este yolito que ya está Ya está despegado de la rosca Se pudre con facilidad Y este para mañana Pues ya no sirve Nomás ya comiste mucho Ya comiste mucho Ya no comas Ya despígete de tus amigos Dile que Dile a diez amigos Ya Ahora se le pasa Anda muy No se oye Aún no Y dice Adiós chicas Suscriban No se oye Hay muchos yolitos ¿Eh? Entonces los chivos Cuando ven gente Cortando guamuchiles Es de que van a comer El camaleón De la parte de también El camaleón A ver Dile es más fuerte Ella sigue comiendo guamuches Oye Si está pesadito Esta bolsa ¿Eh? ¿Y el agua dónde está? Oye Hasta medio Se debe estar Corta y corta Oye Estos Están bien Deliciosos Como ya están Arrogaditos Ya están deshidratados Están súper buenos ¿Qué mancha? No más Ya no va a haber nada No vamos a poner A secar Ni nada No pues Se van a terminar Vámonos Nos pasamos Por toda la joya Y si encontramos Bajitos Ahí cortamos Otro poco Y si no Pues ya nos pasamos A retirar Sí Vámonos Esta mochita Nos vamos a llevar Este Sí y el otro Sí y el otro Ese chiquito También Pero así este Ni alcanza Pero para el de la casa Vámonos Vámonos Y todavía más El de la casa Vámonos Vámonos Mami Camina un poquito Te va a cargar Te va a cargar Cargarito Dice Ven Yo te trago Hola Pero si llegó No es mucho Bueno Si ahora Vamos a estar Más fuerte Y no te vas a Tan Tepatá Como no Ya no Se ven Aquí en la joya Si fueran chocos No los dejan en la joya, a lo menos que son dulces, son dulces, no tan dulces como aquel, pero no es choco, no es amargo, pero ya está bien rótulo, quiere que volteemos en los últimos para llenar, para que vaya completamente llena la bolsa, llena la bolsa, si, si, estaría bien mi amor. Venga, mira, estamos mostrados. Mira, dulce. Gracias. Más de palomitas están altas, para esto hay que tener un gancho pues, algo grande. Están muy altos. Está muy alta ¿no? Tira, llenando. Mucho calor. Aquí está un recibo grande. Ahí Dulce pega el chivo mami. Ya vamos a dar el final 20. Pues bien amigos, hemos llegado lamentablemente hasta la parte final de este hermoso video. Como pueden ver, pues contamos una cantidad considerable de guamuchis, los cuales los vamos a consumir justo a ratitos. Supongo que para mañana ya no va a haber nada. Si quedan algunos pocos pues los vamos a poner a secar como ya lo comentamos. Y en un futuro video pues vamos a cortar más, vamos a hacer otro corte, pues vamos a venir más temprano. Hoy pues ya nos, justo hoy llegamos aquí al pueblo de Ceneguilla. Debido a ello pues ya se nos hizo un poco tarde. Para un futuro video les prometo que vamos a salir un poco más temprano. Vamos a contar o a cortar en una cantidad pues más grande que esta. Y para ese video pues los vamos a asar. Para que vean como se asan e incluso adquieren pues un sabor característico. Pues bien amigos, espero que este video les haya gustado. Recuerden hay que darle me gusta al video. Compartirlo en sus redes sociales. Y sobre todo hay que entrar al canal, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video. También al camaleón. Si, también al camaleón. Dile adiós amigos. Adiós amigos. Los quiero mucho. Los quiero mucho que salgan al camaleón. El camaleón dile. Coma mucho o el pamuchis. Coma mucho. Coma mucho. Sí, muy adiós. Coma mucho. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós amigos. Vámonos. Los quiero salgar a tanto. Vámonos. Adiós. 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 porque si no si la rama si se puede este no no mami no 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 dulce es que tiene espinas la rama si dulce deja mami mira brinca de ese cuidado es que si tiene muchas espinas a ver carito eso no manches no tenemos llenadero a ver carito pero hay un monton dulce vente los chivos vamos vamos así raspa bien feo ya siéntame mira y aquí había pocos de quesito estos son los que les comento que saben deliciosos y duran muchísimo más tiempo que los otros nosotros la vez pasada lo secamos y todavía tenemos secos ahora si amigos ahora si de verdad ya nos vamos eh hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima dile dulce y le compartan el video denle like denle like los quiero mucho los quiero mucho adiós 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 ahora si dile nos vamos porque ya tenemos hambre bueno ahora si vámonos vamos a poner a secar nuestros guamuchis o guamuchiles en un pesadito para que se deshidraten se quedan con de esta manera no se están a perder y duran mucho más tiempo recuerda que hace un año llevamos y todavía tenemos en México no? todavía tenemos tenemos guamuchis desde hace un año mire este ya se estaban este como queriendo humedecer y eso que apenas tuvimos ayer no? si mira ya están este se ven como ya muy maduros pero mira poniéndolos aquí a secar se deshidratan se quedan como un poco más arrugaditos también un poco de color y quedan más dulces se les concentra más los dulces ahí está no? ajá ya luego les damos una mudita más ya listo ya lo dejamos ya ahí nos van a durar mucho más tiempo fuimos ya lo dejamos y ya vamos y y no no no